Muchas gracias, Coco. Nos vinimos hasta aldeas infantiles porque hoy es un día especial, porque se conmemora el Día Internacional en contra del maltrato infantil y adolescente. Ya voy a saludar a Cecilia Menoni para hablar un poco sobre los datos que se dieron a conocer en la jornada de ayer. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos acá a nuestra casa. Y bueno, sí, hoy es el Día Internacional contra el Maltrato Infantil, una realidad que como sociedad nos golpea de una manera muy importante. Allá en el Palacio Legislativo, una vez más, se presentaron los datos sobre la prevalencia de la violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Y bueno, lamentablemente estamos hablando de más de 8.000 situaciones trabajadas, detectadas, unas 22 situaciones por día de niños, niñas y adolescentes que están viviendo situaciones de violencia. Por lo que estuvimos leyendo con producción antes de venir a la nota, o por lo menos a mí me llamó bastante la atención un dato de que hubo un aumento de un 9% con respecto al año anterior. Sí, desde que se empezó a medir, digamos, la violencia infantil desde el año 2011 hasta ahora, todos los años ha incrementado. Ahí tenemos como dos lecturas. Una de que efectivamente hay más situaciones, pero también es verdad que se ha mejorado la capacidad del sistema en dar detección a esas situaciones, en llegar. De todos modos, también uno de los datos que se compartí ayer, que es un dato muy preocupante, es que cuando se llega al abordaje de estas situaciones, la mayoría ya tienen un aspecto crónico, digamos. Son situaciones que ya se vienen dando por lo menos de hace más de seis meses. Entonces allí, un poco la reflexión es, bueno, estamos llegando, pero estamos llegando tarde y mal, ¿no? Porque no estamos logrando prevenir estas situaciones, concientizar a la sociedad en su conjunto acerca de la importancia de garantizar los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, y a su vez cuando viven estas situaciones, muchas veces el sistema no puede dar una respuesta a tiempo y forma. ¿Cómo podemos hacer para prevenir, para estar atentos y para evitar estas situaciones de violencia, tanto para los niños como para los adolescentes? Para nosotros un elemento fundamental es como este cambio de cultura, ¿no? De cómo entendemos y cómo miramos a los niños, las niñas y los adolescentes. Muchas veces estamos lejos de entenderlos realmente como sujetos de derecho, que es lo que efectivamente son, y los entendemos como una posesión del mundo adulto, ¿no? Entonces nosotros consideramos que, en muchos casos, las pautas de crianza, las formas de relacionamiento, se pueden ejercer desde un lugar de poder, desde un lugar que es desigual y que no entiende al otro como un sujeto. Entonces, cuando sean situaciones de maltrato físico, de abuso sexual, que quizás obviamente es la forma más extrema de vulneración de derechos, ahí hay como una cosificación de los niños, ¿no? Lo entiendo como una cosa de la cual yo puedo disponer, ya sea para maltratar, ya sea para abusar. Entonces, si bien hay un conjunto de mecanismos, hay rutas de atención, y todo eso se puede mejorar, y es una realidad que el Estado viene dando algunas respuestas, ¿no? Tampoco es que no se ha hecho nada, pero sí, digamos, si no logramos como sociedad entender que la niñez es un aspecto central, que los niños son el presente, no solamente el futuro de nuestra sociedad, y en un país donde cada vez nacen menos niños, digamos, no vamos a lograr como revertir ese vínculo, y justamente no vamos a lograr eliminar las prácticas violentas en la crianza y en los vínculos. Ya para cerrar, Cecilia, si detectamos dentro de un entorno cercano a algún niño que tenga características de estar sufriendo violencia, ¿qué hacer? ¿A dónde hay que acudir? Bien, eso es muy importante, ahí tenemos muchas instituciones cercanas, puede ser una escuela, puede ser un centro CAIF, pero también tenemos la línea azul, que es una línea bastante conocida por la población, de todos modos igual la mencionamos, 0800 5050, allí se puede llamar, se puede llamar de forma anónima, si uno no quiere identificarse, pero es importante ese compromiso conjunto de decir, bueno, si tengo la presunción de una situación, si creo que algo puede estar sucediendo, bueno, ¿cómo me comprometo con eso? Y pido ayuda a las instituciones que tienen que dar respuesta. Muchísimas gracias por estos minutos y la verdad que es muy importante hablar de estos temas y ponerlos sobre la mesa. Gracias a ustedes por el espacio. Ahí teníamos a Cecilia de Aldeas Infantiles, volvemos con ustedes. Impecable. Gracias Nadia, hasta mañana. Muy bien, ¿sabían que se pueden ganar?